¿Eres ecoturista y te interesa viajar y disfrutar de un ambiente bastante agradable? Pues te invito a viajar a Palauz, que es uno de los lugares más ecoturistas y más lindos que aparecen en la lista top 10 de destinos ecoturísticos. Palauz es un arquipiélago compuesto por alrededor de 300 islas de origen volcánico y calizo, de las cuales 9 están habitadas. Palauz cuenta con un clima tropical durante todo el año con una temperatura de 17 grados Celsius y cuenta con una humedad bastante estable. Para disfrutar de Palauz no es preciso mojarse, aunque ayuda. Este minúsculo archipiélago del oeste del Pacífico es uno de los destinos de submarinismo y buceo más espectaculares del mundo. La República de Palauz es un escenario mágico con mucho que ver para su pequeño tamaño. Es difícil no quedarse abrumado por las maravillas naturales de alrededor de 300 islas, en gran parte intensa, cubiertos de cerva esmeralda y sumergidos en una lago naturaleza. No es extrañar que el submarinismo sea la principal actividad por las excelentes condiciones que presenta, un sugerente paisaje marino, fascinantes especios y una fauna marina marianísima, por lo que recibe el nombre de Serengeti Submarino. Además de sus maravillas acuáticas, ofrece otras sesiones de aventuras fabulosas que son el kayak, buceo con tubo o conducir por pistas sin afectar, en un entorno fantástico. Los aficionados a la historia pueden visitar los numerosos restos de la Segunda Guerra Mundial disemenadas por la selva, así como algunos buenos museos en Coraf. Su gastronomía tiene influencias de Japón, Corea, Filipinas y Estados Unidos. Aquí los amantes del marisco están de suerte. Sushi y sashimi son muy populares y los cangrejos y crustáceos de manglar son ingredientes habituales. También hay platos convencionales como pastel de murciélagos, frugívoros, presentes en muchos menús y las personas dicen que saben a pollo. ¿Qué ver y qué hacer en Palauz? Palauz cuenta con islas rocosas. Estas islas son únicas en el mundo. Son el mayor reclamo turístico de Palauz, con una cautivadora fantasía de islotes de calzas rodeadas por aguas cristalinas. También cuenta con un lago que se llama de las medusas. Las islas rocosas tienen unos ochentas lagos marinos salinos y bucear en el lago de las medusas es una experiencia inaudible. Lleno como esta de millones e inofensivas medusas transparentes que nadan siguiendo la trayectoria del sol. Flotar entre esas finas criaturas es explorar otro mundo. Peleliu. La pequeña isla de Coral al sur del archipiélago brinda una tranquila escapada. Custa imaginar que fuera un escenario de las más sangrientes batallas de la Segunda Guerra Mundial. Hay los vestigios despendizados de los ejércitos estadounidenses y japoneses son una atresión turística principal. Y Blue Corn es famoso por su abundancia de vida submarina y las formaciones de su arrecife. Este promotorio se adentra en un mar abierto para sumergirse de pronto en sus profundidades. Los submarinistas quedan deslumbrados con la variedad de peces como barracudas, pureles, peces napoleón y tiburones grises. Si te interesa viajar a Palauz puedes escribirnos por más información a nuestro correo electrónico, Facebook e Instagram. Muchas gracias. Gracias.